Hola amigas, amigos, estamos a nada de que arranque el partido México-Argentina-Argentina contra México La verdad, tengo los nervios de punta, es poco, o sea, estoy... Pero que no puedo ni respirar, me preparé un vino para que me baje un poco la tensión Una picadita, estoy acá, expectante que arranque el partido, no aguanto más, están ganando el himno Ya va a empezar... A ver, yo no quiero ser... ¿Cómo se dice esto? Y re mala, venía en el choc No, yo a ver, no quiero pecar, pero le tengo mucha fe a mi equipo, le tengo mucha fe a mi selección Quiero que gane Argentina, pero no puedo evitar estar cagado, o sea... Porque, nada, obviamente todos los equipos quieren golear a la Argentina, quieren hacer la mierda ¿Por qué no nos quieren? Amennos, quiérannos, en vez de odiarnos, el amor es mucho mejor Pero bueno, nada, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a hacerle frente Si queremos ganar el mundial, tenemos que poner el pecho a la bala Y arrancar y arrasar con todo, no importa quién está adelante, hay que arrasar con todo Así que espero que tengan el cuchillo entre los dientes, que salgan a pelear Son nuestros legadores, chicos, los amo, los quiero un montón No me importa si pierden, lo único que quiero es que pongan huevo, siempre huevo, huevo, huevo Y ahora sí, amigas, amigos, vamos que ya arranca el partido ¡Vamos, Venti! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos, por favor, tropeo! ¡No! ¡No! ¿Cómo puede dar, muchachos? Pónganse la pila No, lo está viendo ni cuadrada, Argentina, chicos ¡La re puta madre! ¡La re puta madre! ¡Mete Métemelo a Dybala, la puta madre! ¡Métemelo a Dybala! No llegó una vez a Argentina al arco ¡Una vez no llegó al arco! ¡Pero son pelotudos! ¡Dejen de regalar la pelota! ¡Dejen de regalar la pelota! ¡No, terrible empatada, cuña, hermano! ¡Vamos, De Paul! ¡Vamos, De Paul! ¡Vamos, De Paul! ¡Vamos, De Paul! ¡Ahí se mete el centro a Messi! ¡Ochoa! ¡Golpe a Dybalas! ¡Ochoa pica la pelota! ¡Se va a faltar ataque contra... ¡Casi se laqueaba! ¡Se pasó mínimamente, Ochoa! ¡Por eso! ¡Elizandro Martínez! ¡La pegna la bajaba de cabeza! ¡Venme! ¡Uy, Divo, por favor! ¡Uy, Divo, por favor, Divo! ¡Tú te enchampando! ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué decirles? ¡Es más que casi que me muero durante todo el partido! Toda la primera parte del partido estuve con el corazón en la boca, un nudo en la garganta, el culo así apretado, la reconcha bien de la vaca. No puedo creer que prácticamente no tuvimos disparos al arco, salvo ahí en el final que estábamos más cerca que esto que el otro, pero muy trabado todo, muy trabado todo. Las llegadas de México fueron preocupantes, el tiro libre, que lo agarró el Divo, que capo que es el Divo, por Dios, como lo agarró, no lo puedo creer, no sé cómo encontró la pelota, pero bueno, es el Divo, es un gran arquero. Hay que confiar en él, no, tengo el corazón, me va mil, me va mil, chicos, ya me bajé más de media botella de vino, me comí todos los putos quesos que había acá, porque estaba comiendo queso. Tengo puesta la remera del Diego, la remera de homenaje al Mundial 86, como cábala, a ver si funciona, qué sé yo, no sé, algo, algo, por favor, Dios. Es que sinceramente no entiendo, no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo qué es lo que está pasando. Estoy muy triste, estoy muy triste porque no encuentro explicación para lo que estoy viviendo. Me siento muy mal, de verdad, de verdad me siento mal, tengo ganas de llorar, de gritar, de patalear, de teletransportarme, aparecer en Qatar y empezar a, no sé, hacer algo, qué sé yo, no sé, estoy como loco, chicos, ayúdenme, por favor, la puta madre, denme una alegría. Déjenme terminar bien el día, por favor, se los pido, metan un huevo. Ay, Dios santo, Dios santo. A vos, tata, a vos, tata, te voy a matar, hijo de puta, estás deselerado por completo, basta, chau, tata, chau, nunca más, no quiero que pises Argentina, así te digo, ah, hijo de puta, qué le dices. Pobre, es un trabajo, es un trabajo, la verdad es un trabajo y me tendré que enorgullecer que haya tantos técnicos argentinos en selecciones de otros países, ¿no? Porque está lleno, pero, pero la puta madre, la puta madre, nada, nada, Scaloni, por favor, los pido, hermano, media pila, no sé, meté Dybala, qué sé yo, hace algo, boludo, la puta madre. Nada, vamos a ver qué pasa en la segunda parte, loco, vamos a ver, no doy más, no doy más. ¡La puta madre! ¡Ay, la concha del puto! Montilla, re concha tuya. ¡Pará, pelotudo, lo vas a quemar, pará, pelotudo! ¡Gol! 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 ¡Gol, Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol, Messi, gol! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, la puta madre! ay dios santo dios santo como voy a cagar la puta madre blablabla mi madre mi madre el padre mi madre mi madre mi madre mi madre no mi madre no no Argentina ha grito aquí en Qatar y en la república argentina tiene Mirá, gritá, besá, abrazá, soñá, ilusión argentina de fútbol, más intenta que nunca, de la mano de Messi, la ilusión del 10, Argentina 1, México 0, Lionel Messi, el autor del gol. Mirá, qué lindo, gracias, después un hallazgo, lo de Di María, lo divisó, lo encontró con precisión, tercero el remate, de suda, no de alma, de corazón, un grito de Messi luego, Argentina empezaba a insinuar, por lo menos estaba establecido un campo real, aparece el 10 al rescate de la selección, octavo gol de Leo Messi con la selección argentina, nunca vi gritar de esa manera un gol en el cuerpo técnico de la selección, Escalón y Suma, y Chirreo, y también a que el equipo de inmediato, grito eufórico en la selección argentina. Gracias Leo. Se gritó con el alma, con el corazón, para seguir con esta ilusión, que nadie los quite la ilusión, de un pueblo futbolero, esperanzado por este seleccionado, Argentina gana un partido muy delicado, muy complicado. La derrota lo deja fuera del Mundial, el empate lo deja con suspenso. Vamos Argentina, vamos, 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 vamos. Se va McAllister, la verdad, un partidazo, un partidazo McAllister. Se va Fideo, no te vaya, Fideo. Miren cómo se envíenle a usted Molina. ¡Oh, puta madre! Molina, saque de arco y sentenciar este triunfo Messi. Va Enzo. Vamos Enzo, a colocar, gol. Gol, 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 gol. ¡Argentina tiene por favor, gol, 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 gol. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ah! ¡Ahí va, ah! ¡Fútbol! ¡Más viva que nunca! ¡Que viva Argentina! ¡Enzo Fernández y el potrero nuestro vio! ¡Argentina 2! ¡México sí! ¡Fútbol! ¡Argentina se despierta! ¡Nunca estuvo muerta! ¡Argentina renace! ¡Desde las cenizas! ¡Desde la ilusión! ¡Esa ilusión que tiene el pueblo argentino! ¡El pueblo amante de una pelota de fútbol! ¡Dios santo! ¡Lora señores amigos del fútbol! ¡Ha ganado la... La verdad que tengo ganas de seguir llorando. Tengo ganas de seguir llorando, pero por la emoción que me generó... A ver, no sé cómo explicarlo. No sé cómo contarles lo que me está pasando. Pero fue muy fuerte. Y fue muy fuerte que el primer gol lo haya hecho Leo. Porque... Porque amo mi selección boludo. No lo puedo explicar. ¿Me entiendes? No lo puedo explicar con palabras. Y estos cuatro días fueron una mierda. Y yo sé que para ellos fue peor todavía. Yo sé que para ellos fue peor todavía. Porque lo que están ahí en definitiva jugando son ellos. El tema es que yo sé quiénes son ellos. Yo sé lo bueno que son y lo grande que son todos. Y los huevos que les ponen. Pero necesito que ganen chicos. Necesito que ganen. Me hacen miedo y lo necesito. ¿Me entienden? Yo sé que está mal decirlo así. Y necesitar algo así como necesito el mundial para Argentina. Pero lo necesito de verdad. Estos días fueron una mierda. Estos días fueron los peores del mundo. Fueron horribles. Así que... Nada. Nada. Gracias Dibu. Gracias Dibu por atajar ese tiro libre. Fue sus un capo. Gracias Di María. Gracias Fideo. Por poner siempre huevo. Por más que te hayamos dicho de todo. Vos siempre seguiste poniendo huevo. Y le diste sin pase al hilo. Gracias por ser el mejor en un mundo boludo. Y nada por ser argentino. Nada. Nada. También me pasa que... La selección argentina tiene un montón de jugadores buenos. Y que no somos Messi dependientes. Y eso ya lo sabemos por demás nosotros. Pero encima todo el mundo barriándonos. Diciendo que no salimos para jugar a la pelota. Que nuestra selección es una porquería. Que Messi está viejo. Pero la reconcha tuya. Igual yo soy el tonto que se deja llevar por las giladas que le dicen a la gente. ¿Entendés? Pero estoy podrido. Estoy podrido del ninguneo constante. De que nos critiquen todo el tiempo por ser argentinos. Basta de criticarme por ser argentino, loco. ¿Qué te pasa, la puta madre? Yo no critico a nadie por su nacionalidad. ¿Estamos todos locos? ¿Están enfermos hasta el mundo, loco? No, es horrible, es horrible. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Gracias chicos por tener la bandera tan alta. Gracias por estar ahí. Y como dije, a mí no me importa si ganan o si pierden. Obviamente me encanta que ganen. Pero si pierden tampoco me importa. Yo lo que quiero es que pongan esos huevos que pusieron hasta el final. Eso a mí me llena de orgullo. Porque me dice, yo soy argentino, ¿me entendés? Yo lo mismo, yo voy hasta el final. O sea, no me rindo nunca. Y eso es lo que quiero que se vea de mi selección. Nada más. Estoy muy emocionado. Gracias, gracias de vuelta. Gracias a los que están viendo la reacción. Y mañana se viene España. España contra Alemania. Ahí tengo la remera española. Estoy viviendo en España. Así que vamos a echar por España. Vamos a alentar a la selección española. Y... De vuelta, gracias. Gracias, no puedo contrar la emoción. No la puedo contrar. Gracias. 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 Gracias.